En la mañana de hoy, las delegaciones y artistas que participan en la novena edición de Arte Tferiti visitaron la huilae de Dejla para solidarizarse con sus habitantes tras el devastador paso de las intensas lluvias que arrasó el campamento. Los visitantes se recorrieron las siete deiras de la huilae y contemplaron de cerca los daños que dejó el temporal. A pesar de ello, la población vitoriaron los foráneos durante su recorrido por los ayuntamientos. ¡Posteriormente fueron recibidos por las autoridades de la huilae el canciller Mohamed Salmud Sal que se encuentran en el campamento para recibir una delegación extranjera en un mitín organizado por la deira más oriental del campamento, Berzaran. El mitín sirvió para dar la bienvenida a los visitantes y patentizar el firme compromiso con la causa nacional, no importa cuán difícil es la situación. Varios de los presentes en el acto tomaron las palabras para reafirmar la solidaridad con el pueblo saharaui entre estos mexicanos y españoles. Soy Diana Flores, soy mexicana y lo que me he llevado ahora viendo esto es que ustedes me enseñan a mí a vivir en solidaridad. En mi país falta mucho esto y ver cómo se han caído todas las casas, de cómo está la situación aquí. Es muy fuerte para mí ver cómo siguen de pie. Cualquiera que visite el campamento de Dakhle queda impresionado por la firmez, hospitalidad y humanismo de sus habitantes, dejando claro para cualquier artista la próxima obra a realizar, la forma para plasmar el recuerdo de Dakhle el haber vivido, una experiencia sin par. ¡Gracias!